La vida no es justa, ¿verdad? Verás, yo jamás seré rey. Y tú, nunca volverás a ver la luz del día. Adiós. ¿Nunca te dijo tu mamá que no se debe jugar con la comida? ¿Ahora qué quieres? Vengo a comunicarte que el rey Mufasa está en camino. Espero que tengas una buena excusa para haber faltado a la ceremonia. Sasu, ya hiciste que perdiera la comida. Perderás más que eso cuando el rey termine contigo. Está más enfurecido que un reino con una hernia. Estoy temblando de miedo. Ya, Scar, no me mires así. ¿Scar? Suéltalo. Siempre tan oportuno, su majestad. Vaya, mi amado hermano bajó de las alturas para mezclarse con los plebeyos. Sarabi y yo no te vimos en la presentación de Simba. Oh, pero hoy... Oh, me siento en verdad terrible. Se me debe haber pasado. Eso es algo imperdonable. Como hermano del rey, tú debiste estar en primera fila. Yo estaba en primera fila antes de que llegara esa bola de pelos. La bola de pelos es mi hijo y tu futuro rey. Ensayaré mis reverencias. No me des la espalda a mí, Scar. No, Mufasa. Será mejor que tú no me la des a mí. ¿Es un reto, Scar? Calma, calma. Yo jamás me atrevería a desafiarte. Qué lástima. ¿Y por qué no? En la inteligencia yo tengo la parte de león. Pero en cuanto a la fuerza bruta... Creo que recibí la peor parte de la herencia. No le haga caso, Su Majestad. Hay uno en cada familia. Dos en la mía, en realidad.